Bienvenidos a canal El Lado B de las Cosas presenta ¿Para qué nos están preparando? Algo raro está pasando en las escuelas de Estados Unidos. Bueno, las escuelas ya están volviendo una situación bastante complicada, ¿no? Desde adoctrinamientos de agendas hasta lo que les voy a platicar el día de hoy. Como ya todos saben, a menos de que hayan vivido en una cueva alejados de todo el mundo, en el Congreso de Estados Unidos se presentaron una serie de expertos, miembros de las Fuerzas Aéreas y demás, para hablar sobre el fenómeno de los OVNIs. Bueno, ya les dicen FANIs, fenómenos anómalos no identificados. Bueno, y también se presentaron en México, encabezados por Maussan y todo. Bueno, en México la gente se empezó a burlar de eso, les dio risa. En Estados Unidos tampoco hubo mucha repercusión. La gente que ya conoce este tema, pues realmente ya sabía, no le presentaron nada nuevo desde mi punto de vista. Y los que no creen, pues no lo van a creer y no se enteran de nada y tampoco les importa. Pero lo importante no era si los videos de Maussan o si las momias eran reales. Lo importante desde mi punto de vista es ¿por qué? ¿Por qué nos están presentando esto? ¿Por qué ahorita? ¿Por qué Estados Unidos prácticamente ya está aceptando la existencia de los OVNIs? ¿Está hablando de cuerpos no humanos? ¿Por qué? ¿Qué necesitan? ¿Qué quieren? ¿Qué están buscando? ¿Qué están planeando? Bueno, eso es lo que nos debe de importar. Y la respuesta, pues ya la tenemos. Hace muchos años se habló, un investigador perdió la vida por dar a conocer, perdió a su familia, un proyecto que se llamaba Blue Bean, que era representar una falsa invasión extraterrestre. ¿Por qué falsa? Porque suponiendo que los extraterrestres o seres interdimensionales o intraterrenos o lo que sea que pudiera existir, ya estaba aquí desde hace muchos siglos o antes. Entonces no es como que estén llegando apenas, como nos quieren hacer creer. Bueno, que iban a montarse un show de luces con hologramas, sonido y demás cosas para hacer que nos creer, que iba a llegar una invasión extraterrestre o que iba a llegar un salvador divino, ya sea Jesús o el dios de otra religión, así y demás. Entonces todo estaba planeado. Bueno, pues resulta que en TikTok están subiendo comentarios varios padres de familia de varios condados de Estados Unidos que han sido llamados a una junta escolar, como si fuera para hablar de temas importantes, pero para darles protocolos de seguridad, como los que les dan en caso de un incendio, qué hacer en caso de un terremoto, etc. Bueno, pues les han dado protocolos de seguridad para que trabajen con sus hijos, les expliquen y para que sepan qué protocolos de seguridad se van a llevar a cabo en las escuelas en caso de una invasión alien, así, invasion alien, así es como lo manejan, es lo que les están diciendo a los padres, les pasan una presentación, les enseñan qué deben de hacer y pues ahí está. No es en todas las escuelas de Estados Unidos, al parecer lo están aplicando solo en algunos condados, pero ya son varios comentarios de varios padres que están afirmando que ya les están empezando a enseñar protocolos de seguridad y nuevamente la pregunta es por qué. Los padres dicen, ¿cómo? ¿A poco hay extraterrestres? O sea, que hay gente que no se entera, pero de nada, de nada. O sea, salen en el congreso, no se enteran de nada, ¿no? Nada más están ahí, no sé, papando moscas. Entonces, sí, por algo les están enseñando esos protocolos, por algo les están enseñando eso para irlos preparando por algún evento. Recordemos que en las cartas iluminad y también viene eso. Entonces, amigos, hay que tomarlo bastante en serio. Hubo una razón por la que se presentaron en el congreso. Están preparando a la gente y esta podría ser el próximo evento grande. Nos han preparado durante décadas a través de múltiples películas, así que no les sorprenda que esto ya esté pasando. Protocolos de seguridad alien en las escuelas. ¿Se lo imaginaban? Déjenme su opinión. Les voy a tratar de poner aquí una parte de ese video donde está una persona hablando de este tema. A ver si me marca el copyright. Y bueno, pues déjenme su opinión. ¿Creían o sabían ustedes que iban a dar estos protocolos? ¿Creen que hay una invasión extraterrestre? ¿O creen que sea un montaje como el Bluebeam? Yo creo que es Bluebeam. Yo creo que si los extraterrestres existen... No creo que sean extraterrestres. Creo que son seres de otra dimensión que viven algunos o que tienen bases subterráneas y demás. Pero déjenme su opinión. Este canal les presenta historias alternativas. No olviden suscribirse y ayudarme a compartir.